¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, hoy jueves 17 de junio del año 2021. Les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que usted se informe con nosotros durante estos próximos 90 a 60 minutos más bien de noticias sobre el acontecer nacional e internacional. Gracias también a quienes fuera de nuestras fronteras están conectados con nosotros y nos dejan sus comentarios y sugerencias a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Y recuerde www.canal12.com.ni ahí tenemos información actualizada de lo que acontece en nuestro país. Vamos a dar inicio con nuestras noticias. Lo hacemos con el comunicado que ha divulgado el Ministerio Público en relación a los avances en las investigaciones del caso de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. Veamos en qué han avanzado las autoridades nicaragüenses. El presidente ejecutivo del BAMPRO, Luis Rivas, se encuentra detenido por la policía desde la noche del martes, informaron las autoridades. Horas antes, el funcionario de la entidad bancaria había sido citado por el Ministerio Público a declarar en el caso de la investigación contra la Fundación para el Desarrollo Económico y Social Funides. En la nota de prensa, se reveló que además fue citado Juan Carlos Sansón, gerente del BAC, quien asistió y procedió a retirarse. También fue requerido Gerardo José Baltodano, quien según el Ministerio Público no asistió ni justificó su ausencia. Será citado nuevamente y en caso de que omita la notificación, será requerido por las autoridades policiales. Baltodano es hermano del asesor de inversiones del presidente Ortega, Álvaro Baltodano. A todas las personas mencionadas anteriormente, la Fiscalía ha sugerido levantar el sigilo bancario, financiero y tributario para solicitar a los bancos la información requerida por las autoridades. A los investigados se les vincula presuntamente por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras. Por su parte, el gerente general del BAMPRO emitió un escueto comunicado donde confirman la detención de Luis Rivas, indican que están seguros de la calidad moral de su funcionario y confían en que se podrá esclarecer la situación. El precandidato opositor Juan Sebastián Chamorro fue la primera persona detenida cuando se abrió el caso contra la Fundación Funides. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a continuar con más informaciones en temas económicos. Los miembros de la industria de la panificación aseguran que hay una estabilidad tanto en el precio de los insumos de materia prima como también en los precios que se le están ofreciendo a los consumidores. Veamos más detalles. Los dirigentes del sector panificador aseguran que el abastecimiento de insumos y precios al consumidor se mantiene estable en el país. Se ha estabilizado bastante, se dio una escasez de plástico, empaques para bolsa, pero esto ya unos dos meses que ya se estabilizó. El precio de la harina ya pues que se especulaba un poco, también se estabilizó ya con la llegada de las 30 mil toneladas métricas más las otras que están por llegar. Yo creo que para lo que el resto del año no va a haber problema con eso. Y el resto de importaciones de materia prima pues yo creo que están estables. Pues el sector panificador últimamente pues cuando se dan problemas lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Como cámara, como empresarios, es que tenemos una muy buena relación con todo el sector centroamericano empresarial y ellos pues están para colaborarnos, para ayudarnos y para sacar adelante pues nuestras micro, medianas empresas, pues colaborando. Si Costa Rica tiene un producto, nos facilita, si El Salvador, Guatemala, Honduras. Entonces, estamos nosotros también para ayudarnos todos. Es decir, ha habido una, de hace mucho tiempo, una buena relación empresarial entre el sector centroamericano de los importadores y exportadores de materia prima para el pan, que eso nos ha ayudado mucho. Pues los años que llevamos de relación comercial hace que nosotros pues no se casen tanto las materias primas. Fijan su mirada en el Día del Padre, donde esperan un leve repunte de ventas en toda la nación. Mire, normalmente el sector más, que más consume es el sector popular, el sector del barrio. Ha estado bastante bien, estamos monitoreando los departamentos, los departamentos hay que felicitarlos porque están haciendo un buen pan, están haciendo pues un precio ajustado a la realidad. Pues eso me alegra mucho de que monitoreamos Centroamérica y Nicaragua en medio de esta crisis es el que más está consumiendo pan. Otros países, por la cuestión de cuarentena, por la cuestión de las medidas sanitarias y los protocolos, muchas empresas centroamericanas cerraron, no tuvimos tanto cierre. Nosotros sí tuvimos, ¿verdad? Pero también no alarmante el cierre. Poco a poco, ¿verdad? Ayudándonos todos, ¿verdad? Hemos ido estabilizando el sector. Hay un repunte de un 10-15% de más. Se mira pues porque la mamá hay un 40% de venta, ¿verdad? De lo normal. El día del padre normalmente no es lo mismo. Pero sí, hay mucha gente que celebra a sus padres porque recuerden que cuando hace falta la madre, pues el padre es el que le corresponde. Entonces hay muchos hijos que le celebran ese día, igual que la familia. Entonces esperamos que la otra semana, que cae 10 semanas, pues también tengamos ese lugar los papás. ¿Verdad? Que los hijos pues celebren con su papá. Y sí se está viendo ya en cargo, por adelantado, de pasteles, de panes para la cena. Marcos Medina, Noticias 12. Siempre en temas económicos, el Banco Central de Nicaragua ha divulgado sus informes vinculados al comercio exterior a abril de 2021. Hay analistas como Michael Marenko, quien dan una lectura a estos datos presentados por las autoridades del Banco Central. El Banco Central revela que hay un aumento en el déficit comercial de Nicaragua en el primer trimestre de 2021 comparado con el primer trimestre de 2020. Esto principalmente debido al aumento del flujo de importaciones. En este caso se registró un aumento de entre el 80% aproximadamente. Y en el caso de las exportaciones, si bien es cierto, estas registraron un crecimiento, por ejemplo, en zona franca, de alrededor del 171% y de alrededor del 14% en exportación de bienes y servicios. Esto se vio contrastado con el mayor aumento en el flujo de importaciones, principalmente debido a las condiciones contextuales. En este caso, en 2020, recordemos que precisamente en el primer trimestre fue cuando se inició el tema de la pandemia. Entonces, debido a las distintas consecuencias que se suscitaron, el flujo de importación se redujo debido a la menor movilidad de personas y menor actividad económica que se registraron en distintos sectores como comercio, industria, turismo, etc. En este caso, si bien es cierto, hay un aumento en el déficit alrededor de 59.5 millones, este es principalmente porque las importaciones aumentaron más de lo que aumentaron en el primer trimestre del año pasado. Ahora, Michael, la gente se preguntará esto en qué beneficia la economía, a qué aporta en un contexto donde continúa sumergido el país en una crisis económica. Esta es una condición necesaria para suscitar crecimiento o recuperación, mejor dicho. No crecimiento necesariamente, sino recuperación. Pero no es una condición suficiente. Es una condición necesaria que haya, por supuesto, un flujo de exportación creciente, pero no es suficiente porque para que haya una verdadera recuperación económica tiene que haber condiciones estructurales, condiciones institucionales favorables para la atracción, ya sea de inversión extranjera directa, ya sea de flujo de capital en el sistema financiero, y, por supuesto, que haya un estado de derecho sólido, robusto, que permita, por supuesto, que los flujos de capital no se vayan del país, que no haya fuga de capitales, que los empresarios y, por supuesto, los empleos se mantengan, que no haya incentivos a la fuga de cerebro, al flujo migratorio, que debido al miedo, al pánico, las personas no salgan del país, que los inversionistas decidan invertir en Nicaragua por un tema de seguridad jurídica, por un tema de seguridad de su capital físico y de su capital financiero. Entonces, nosotros, por ejemplo, este año tuvimos el menor flujo registrado en inversión extranjera directa, 182 millones de dólares, en lo que las estadísticas hasta ahorita reflejan en 2020. Entonces, eso, por supuesto, es el flujo más bajo que hemos registrado en los últimos cinco o seis años, cuando anteriormente registrábamos alrededor de 800, 900 y hasta 1.000 millones de dólares. Entonces, 182 millones de dólares reflejan, por supuesto, el punto pulmen de la desconfianza en Nicaragua. Y, por supuesto, eso es un factor que no abona para nada una verdadera recuperación económica. Ya lo decía el Banco Mundial en sus recientes expectativas de crecimiento. Ellos proyectan un crecimiento de 0.9% para Nicaragua, muy lejos del 3% proyectado por el Banco Central, que es bastante, bastante optimista. Ahí teníamos el análisis del economista Michael Marenco en relación a este informe del Banco Central de Nicaragua. Vamos a continuar con más noticias. Y es que se están cumpliendo más de 30 años de los acuerdos de esquipulas en materia de integración de la región centroamericana. Se ha hecho un acto oficial donde se busca, a través del diálogo, la solución a los conflictos de la región. Veamos el reporte. También fue testigo de la voluntad de los países de aspirar a un mayor bienestar de las poblaciones centroamericanas, un compromiso que desde la PPT, la presidencia pro-temporain, hemos integrado en el plan de acción regional de este año como una prioridad. Ha de celebrarse que aquel 25 de mayo de 1986, nuestros líderes, entre quienes me honra, por supuesto, mencionar al señor expresidente de la República, don Oscar A. Sánchez, y por supuesto al señor expresidente de Guatemala, y actual secretario general de SICA, don Vinicio Cerezo, a quien envío un fraterno saludo desde San José, y que también, por supuesto, nos libró hoy esta introducción maravillosa, decidieron tomar la concertación y la ruta de diálogo como la vía más sólida para alcanzar una salida pacífica a la situación de conflicto que se vivía en aquellos años en nuestra región. En un momento en que la región vive grandes desafíos políticos, económicos y sociales, todavía tenemos grandes desafíos en esas tres dimensiones, seguimos defendiendo una acción diplomática y el valor de los estados de diálogo o con las opciones más viables y sociales para darles solución. Comprender nuestra historia es fundamental para diseñar justamente esas acciones e iniciativas efectivas que nos permitan honrar nuestro compromiso de que Centroamérica se convierta en esa, sí, región de paz, libertad, democracia y desarrollo, como lo dice el protocolo de Tegucigalpa en su artículo primero. En el CICAM seguimos apostando como región a nuestra vinculación y el sistema internacional. Tal y como sucedió décadas atrás, seguimos desarrollando estrategias para incentivar el diálogo político, fortalecer los lazos de amistad y de cooperación entre nosotros, pero también con nuestros socios extradicionales que cooperan y apoyan nuestros esfuerzos regionales. La pandemia que profundizó los retos y agudiza más las vulnerabilidades de la región, son muchos, desigualdad, exclusión, vulnerabilidad del cambio climático, pobreza, corrupción, en fin, una serie de múltiples vulnerabilidades que tenemos, ha venido a confirmar que los objetivos de nuestra integración y la solidaridad y la colaboración y el diálogo entre los países son más vigentes que en mí. Estoy segura que en el día de hoy podremos contar con perspectiva de quienes participaron en este proceso y que fue clave en nuestra historia y se quedó clave en nuestra historia centroamericana y que podrán de alguna manera generar visiones para darle respuesta a las coyunturas actuales. Yo por eso quiero agradecer al secretario general y a la secretaria general, a doña Linda también, que está por allá, por propiciar este espacio. Es un espacio que nos debe ayudar a recordar realmente que los desafíos que enfrentamos a nivel regional y global, también a nivel nacional, pues tiene que buscar soluciones conjuntas, tiene que abrir oportunidades de colaboración y sobre todo asegurar el diálogo político como las únicas vías para preservar lo que hace 35 años logró, bajo una convicción solidaria de nuestros representantes, llevarnos a una región de paz. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información de lo que sucede en nuestro país. Qué bien que continúa informándose con nosotros acá en Noticias 12. En el marco del 60 aniversario del Banco Centroamericano de Integración Económica, el presidente de esa entidad, Dante Mossi, asegura que han tenido logros importantes en cuanto al financiamiento para los países de la región centroamericana en medio de adversidades como fenómenos naturales y también el caso de la pandemia de COVID-19. Veamos. Yo creo que hoy, más que nunca, ese precepto que dio origen a esta institución sigue siendo tan válido. Así que, realmente, una visión realmente muy acertada. Desde entonces, el BESI ha estado creciendo, trabajando, yo diría, muy creadamente. Y en esos 60 años de historia, el BESI ha canalizado más de 40 mil millones de dólares en la región centroamericana. Hoy por hoy, proveemos más de la mitad de la asistencia al desarrollo para Centroamérica. Somos más grandes que Banco Mundial y BESI juntos en la región centroamericana. Ellos son bancos más grandes, pero para Centroamérica son los bancos más relevantes. Y eso no ha sucedido en un vacío. Ha sucedido porque los dos países miembros han apreciado el rol del banco como su banco y que realmente estamos aquí para apoyarles no solamente en préstamos, sino también en asistencia técnica y en investigación. Nuestra estrategia recién aprobada, de cinco años, que tiene un monto aproximado de 15 mil millones de dólares para el 2020-2024, está basada en tres ejes muy fuertes, que es la integración regional, la competitividad sostenible y desarrollo humano. Y esta última creo que es particularmente nueva porque siempre se hacía, pero como una excusa, más que como un pilar. Y me enorgullece mucho que nuestro directorio pues reafirmara que el banco es un banco de integración, es un banco que le interesa un desarrollo sostenible y es un banco que le interesa a su gente. Así que esto no sucedió en un vacío, sucedió en medio de la pandemia más grande que le ha afectado a nuestra región, la del COVID-19, la cual mostró una vez más la importancia de tener nuestro banco. Muy rápidamente y recientemente ratificado en la cumbre que tuvimos en San José, Costa Rica, los presidentes que nos invitaron. Realmente las palabras de los presidentes fueron de agradecimiento, pero sobre todo a una cualidad, a la flexibilidad, la rapidez con que el BESI pudo responder con una estrategia de más de 3 mil millones de dólares en un mes de que se declaró la pandemia. Esto le permitió a los pequeños y medianos empresarios salvar algunos de sus empleos, le permitió a los gobiernos financiar las canastas con alimentos para las personas que quedaron encerradas en casa sin una fuente de empleo, ayudó a los gobiernos a reemplazar impuestos que nos dejaron de percibir. Así que realmente el BESI pues demostró cómo puede ser una herramienta de apoyo en lo más difícil. Y luego, a finales del año pasado, tuvimos dos huracanes, ETA e IOTA, uno tras otro solamente dos semanas de separación y causaron daño realmente muy grande y tuvimos una reunión con todos los presidentes aquí en la sede del BESI y hacían un reclamo muy justo. Decían, ¿por qué vamos a tomar más préstamos de inversiones que se acaba de llevar el huracán? O sea, vamos a endeudarnos otra vez por el mismo puente. Entonces, el banco aprobó un paquete adicional de 2.500 millones para la infraestructura resiliente donde la idea es cómo construimos mejor. No solamente reconstruir, sino que reconstruir mejor. Y trabajar en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático que tanto afectan a nuestra querida Centroamérica. Vamos a continuar con más informaciones y es que una jueza de nombre Karen Vanessa Chavarría Morales, quien es jueza novena de Distrito Penal de la Audiencia en Circuncripción, Managua, ha girado levantar el sigilo bancario de al menos 13 funcionarios o exfuncionarios de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Funides es lo que ha enviado esta notificación que usted está viendo en sus pantallas a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, gerencias generales de las entidades bancarias, los puestos de bolsas, todo lo concerniente con las finanzas de estos 13 directivos o exdirectivos de Funides. ¿Quiénes son a quienes se les ha levantado el sigilo bancario? Luis Rivas Anduray, Juan Carlos Sansón Caldera, Gerardo Baltodano Cantarero, Edwin Mendieta Chamorro, Marta Yanet Duque Estrada, Humberto Veli Pereira, Alfredo Marín Jiménez, también Aurora Mercedes Gurdian, Mario José Arana Sevilla, Jaime Javier Montalegre y Lacayo, José Antonio Baltodano Cabrera, José Ebenor Taboada Arana. Son parte de estas personas, estos ejecutivos o ex ejecutivos de Funides que se les ha levantado el sigilo bancario por orientación de una juez de Managua. El requerimiento principal que hacen las autoridades es si poseen cuentas bancarias a su nombre, cuentas corrientes de ahorro en Córdoba, en dólares, depósitos a plazo, etcétera. Todo el historial de sus cuentas bancarias, historial de expedientes, estado financiero de las cuentas bancarias, indicándose el flujo y reflujo y cada una de ellas. El historial de su estado de cuentas desde su apertura hasta la fecha, los estados financieros actuales, si poseen servicio de renta de caja de seguridad, historial de servicio de renta de caja, si también tienen el servicio de banca en línea, cheques, transferencias, cualquier tipo de transacción y documentos es lo que refiere esta orden judicial y este oficio que ha sido girado al superintendente de bancos y otras instituciones financieras. Esta información debe ser presentada a la brevedad posible a las autoridades del Ministerio Público de manera física y digital al despacho de la Fiscal General de la República en las oficinas centrales del Ministerio Público de nuestro país. Asimismo, esta notificación judicial ordena la inmovilización de las cuentas de todas las personas mencionadas anteriormente y que vamos a nombrar a continuación. Luis Alberto Rivas Sanduray, Juan Carlos Sansón, Gerardo Baltodano, Edwin Mendieta Chamorro, Marta Yadnet, Duque Estrada, Humberto Belli, Alfredo Marín, Roberto Salvo, José Antonio Baltodano, José Benorta Boada, Mario Arana, entre otros. Es la información de los avances de las investigaciones en cuanto a la situación de investigación que está realizando el Ministerio Público contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social UNIDES. Vamos a cambiar completamente de tema y es que los familiares de presos políticos, miembros del Comité Pro Liberación aseguran que sí es necesario un diálogo en el país que permita sí y sólo sí beneficios para las personas que están privadas de libertad, es decir, el cumplimiento de cualquier acuerdo que se vaya a suscribir con las autoridades del gobierno. Veamos. Bueno, la situación ha sido variada, hasta el momento seguimos teniendo las notificaciones de que los presos políticos que suben en vista oficial, pues, como todos sabemos, aumentó de una manera bastante alarmante y sus condiciones pues son las mismas, falta de comunicación con los familiares, falta de asistencia médica, ahorita estamos en temporada lluviosa, sabemos que esos calabozos son bastante cerrados, bastante insalubres y bastante calientes, tememos por la salud de cada uno de ellos, inclusive por aquellas personas de la tercera edad que son privados de libertad y que no los asisten medicamentos y que no les permiten el medicamento correspondiente para su debida mejoría en la salud. Yo, Breda, da la impresión de que se ha dejado de hablar de los primeros presos políticos, los que habían quedado después de las excarcelaciones que había hecho el gobierno. ¿Ustedes continúan realmente demandando la liberación de ellos y sumado a esto, por supuesto, las nuevas detenciones? Sí, en realidad sí se ha visto que se han enfocado bastante en las nuevas detenciones, sabemos que son personas de otro nivel, podríamos decir económico, pero los familiares han manifestado que tanto los nuevos apresados como los más antiguos tienen derecho a ser mencionados y tienen el derecho de seguir gritando, demandando la libertad de todos ellos. Ha habido bastante inconformidad, por decirlo así, de parte de los familiares de los más de los presos políticos más antiguos, porque creen que se han olvidado de ellos, incluso han manifestado los propios cuidados de libertad políticos de que se han olvidado de ellos por enfocarse en los precandidatos que ahora fueron apresados, pero la verdad es que nosotros como organización seguimos demandando la libertad de todos ellos, incluso la libertad de los precandidatos y los doce personajes que fueron apresados y de ayer que fueron apresados. Nosotros seguimos, el deber de nosotros como organización es seguir demandando la libertad de cada uno de ellos y que si queremos celebrar unas elecciones libres y transparentes, pues deberíamos de empezar por la libertad de cada uno de los presos políticos. Incluyendo a los últimos que fueron apresados. Doña Brenda, ¿usted cree que es necesario en este contexto un diálogo con las autoridades que permita la liberación de los detenidos y crear esas condiciones para elecciones? Si el diálogo te va a dar fruto, sería excelente, pero el problema es que como muchos dicen un dicho nicaragüense es firmar mi arasco y jamás los diálogos pues hemos visto de que no han sido muy no han llegado a muchos acuerdos a cumplirse porque uno de los acuerdos era la libertad absoluta de todos los presos políticos y sabemos que la mayoría de los descarcelados lo que tuvieron fue unas medidas diferentes, unas medidas cautelares que le cambiaron pero no son libres totalmente. Incluso viven recibiendo las amenazas de caer nuevamente preso o de hacerles algún tipo de daño a su seguridad humana. Entonces nosotros lo que queremos es que si se va a hacer un diálogo que sea con los afectados que sea con el cumplimiento de esos acuerdos que debería de ser la libertad de todo el ciudadano que por opinar diferente pues está pagando un precio bastante caro. Los familiares nos manifestaban de que ellas están dispuestas al seguir luchando y se han revelado en contra del sistema penitenciario de no firmar un documento de compromiso que siempre les hacen firmar a ellos en donde están de acuerdo con el trato que les están dando a los privados de libertad entonces ellas todas se han puesto de acuerdo de no firmar este documento por una forma de presión para la libertad de sus familiares. Ellas no están dispuestas a seguir obedeciendo los reglamentos del sistema si el sistema penitenciario no cumple lo acordado con ellas entonces ellas se han revelado de esta forma junto con los presos políticos para no seguir obedeciendo y firmando las falsedades le llaman ellas de este documento Vamos a continuar con más informaciones veamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas zonas Se mantiene siempre zonas de baja presión localizada en el Pacífico Oeste frente a México con una probabilidad de un 70% de desarrollo para los próximos cinco días en el Golfo de México también otra zona de baja presión con probabilidades en los próximos cinco días de un 90% de algún desarrollo ciclónico Mientras tanto una onda tropical número 4 se acerca al Caribe nicaragüense esperando que también otra onda tropical número 5 se acerca hacia las antillas menores para el día de hoy 17 de junio mantenemos siempre la circulación de esta onda tropical que está acercándose al Caribe nicaragüense para hoy en el transcurso del mediodía hacia la tarde mantenemos también la circulación de otra onda tropical adelante de las antillas menores y otra onda tropical circulando desde el Atlántico hacia las antillas menores y la posibilidad de este ciclón para el desarrollo continúa siempre rumbo hacia la costa del Golfo de México con Estados Unidos la corriente del Mozón se mantiene cerca entre Costa Rica y el Pacífico nicaragüense para el día de mañana mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 4 está ya pasando sobre el territorio nacional como también la onda tropical número 5 está del Caribe central hacia el Caribe nicaragüense y la onda tropical número 6 acercándose hacia las antillas menores la corriente del Mozón continúa acercándose hacia el Pacífico de Nicaragua y el Salvador generando condiciones de precipitaciones en las farajas costeras del Pacífico hasta tanto para el día 19 de junio la onda tropical número 5 sigue acercándose hacia el Caribe nicaragüense la número 6 llegando a las antillas menores y la número 7 circulando hacia las antillas menores estas son las corrientes del Mozón siempre cercanas sobre las costas del Pacífico de Nicaragua generando las condiciones de posibilidades de precipitaciones dentro del territorio como lo podemos ver con algunas entradas de nubosidades que podrán estar afectando en el territorio como también el ingreso de zonas convertivas del Caribe adentro del territorio que estarán generando las condiciones de lluvia la mayor intensidad de lluvia estarán en la zona del Pacífico hacia el centro de Nicaragua y en la zona de Calibe Norte y Calibe Sur levemente con alguna lluvia o chubaco ligero que se pueda estar presentando o lluvia ligera durante el transcurso del día y parte de la noche en relación a las temperaturas mínimas en la zona de Occidente 24 a 25 Managua Masaya Granada 23 a 25 Carazo Río 22 a 25 Madrid y Nueva Segovia de 21 grados centígrados este elige Norte y Matagalpa de 19 a 20 Huaco Chontales Río San Juan de 22 a 25 Río Blanco Nueva Guinea de 22 a 23 Triángulo Minero de 22 a 23 y el Caribe de 26 a 28 mientras tanto las temperaturas máximas para Occidente 26 a 28 Managua Masaya Granada de 28 a 29 Carazo Río de 25 a 28 Madrid y Nueva Segovia de 26 a 27 este elige Norte de Matagalpa de 25 a 26 Huaco Chontales Río San Juan de 28 a 30 Río Blanco de Navinera de 28 a 29 Triángulo Minero de 27 a 29 y Caribe de 27 a 28 grados centígrados las velocidades de viento promedio de ráfaga estarán de 42 kilómetros de Caraguala hacia Cabo gracias a Dios como también en Matagalpa que tendremos algunas condiciones de velocidades de 32 kilómetros como en Huaco y en Huigalpa el resto del territorio máximas velocidades de 25 a 28 kilómetros vamos a continuar con más informaciones luego de este corte comercial estamos de regreso con más información para ustedes en Noticias 12 gracias por continuar informándose con nosotros vamos a información de carácter internacional la Organización Panamericana de la Salud ha lanzado una clara advertencia por el nivel de contagios de COVID-19 que se estaría registrando en la región centroamericana veamos el llamado de las autoridades este miércoles autoridades de la OPS han avisado que las muertes por coronavirus aumentan en el continente la incidencia de nuevos casos en Centroamérica está en alza pero naciones como Costa Rica y Honduras han experimentado un descenso durante las últimas dos semanas México ha notificado una leve reaparición de casos determinada principalmente por la región de Baja California y la región de Yucatán en las últimas dos semanas Cuba y la República Dominicana siguen siendo los factores determinantes de la mayoría de los casos nuevos en el Caribe mientras que Trinidad y Tobago siguen notificando tasas de mortalidad altas el organismo reconoce que han descendido estos índices en Estados Unidos donde por cierto hay expectativa por la reapertura de Nueva York y California las autoridades levantaron casi por completo las restricciones ante el avance de la vacunación y el declive en las tasas de contagio sin embargo algunas personas expresan temor ante la medida creo en usar la máscara no creo en la vacuna todavía pero definitivamente creo en usar la máscara use su máscara por otra parte la celebración de la Copa América en Brasil está encendiendo las alertas ante los registros de contagios vinculados al torneo hasta la fecha autoridades sanitarias de la nación carioca contabilizan 52 personas infectadas por COVID-19 de los cuales 33 son jugadores José Pernalete Voz de América Miami continuamos con más información de carácter nacional esta vez el presidente del partido conservador Alfredo César todavía mantiene la esperanza de que pueda ser devuelta la personería jurídica de esa agrupación partidaria hasta el momento las autoridades del consejo supremo electoral no resuelven los recursos interpuestos por los dirigentes de este partido ahora hay mucho peores condiciones han anunciado que no va a haber observación internacional la presidenta y el vicepresidente del consejo supremo electoral hay cuatro precandidatos prisioneros una docena de líderes políticos ahora miembros del sector privado hay un ambiente de persecución que no es para nada propicio para una elección de manera tal de que las condiciones repito son mucho peores que el 12 de mayo en segundo lugar nosotros introdujimos en las primeras horas que fuimos notificados antes de 24 horas un recurso de revisión que se llama ante el mismo consejo supremo electoral ahí está argumentado todo porque fue incorrecto no apegado a la ley y una arbitrariedad haberle cancelado la personería jurídica al partido conservador y no hemos tenido ninguna respuesta ni negativa ni positiva es decir que está vivo el recurso y que ellos estarán considerándolo en algún momento MANA se constituyó una comisión de enlace con partidos políticos de tres miembros coordinada por Marvin Martínez secretario político e integrada por Rebeca Montenegro presidenta de Mujeres Conservadoras y Daniel Núñez secretario de Asuntos Internacionales y ellos tuvieron ya dos contactos con dos partidos que mantenemos todavía en privado los nombres pero son de los partidos pues que y con ellos podría darse la posibilidad de una alianza de hechos pero ellos mismos también para ser francos en estas circunstancias que hay están frenados están prácticamente sin hacer mayor cosa esperando de que se puedan mejorar las condiciones para la elección así que hay una especie de impase actualmente ¿verdad? para determinar cuáles van a ser finalmente las condiciones en que se va a enfrentar la elección del 7 de noviembre en otras informaciones en el vecino país de Costa Rica se ha autorizado el uso de la vacuna anticovid-19 de Johnson & Johnson recordemos que el colegio de médicos está a la espera de que se apruebe una donación de 1.5 millones de dosis de la vacuna de la casa farmacéutica Johnson & Johnson ante esta posibilidad y futuras donaciones de esta marca la Comisión Nacional de Vacunación dio el visto bueno además se amplió la vacunación en grupo 3 en la sesión extraordinaria trigésima del mes de junio avaló el uso de las vacunas de Johnson & Johnson que pueden ser resolvidas en caso de donaciones o bien a través del mecanismo COVAX y finalmente otro de los temas que vio la Comisión de Vacunas fue incluir en el grupo 3 de vacunación a todo tipo de obesidad no solamente grado 3 y obesidad mórbida es una vacuna que ha mostrado una protección de un 70% es la gran ventaja que es una sola dosis y entonces ya las personas quedan protegidas y es una forma de poder bajar estas curvas de contagio que tenemos tan altas el Ministerio de Salud también señaló que el país no adquirirá las dosis contra el COVID-19 de Sinovac tras analizar la eficacia de estas dosis esto básicamente porque es una vacuna que no tiene una efectividad superior al 60% que es lo requerido por el Ministerio de Salud esta vacuna tiene un 51% de efectividad según indicado por la Organización Mundial de la Salud de concretarse la donación de la vacuna de Johnson & Johnson la estrategia de inmunización sería masiva nos trasladamos ahora hasta Colombia y al menos 36 personas perdieron la vida tras un atentado terrorista registrado en ese país así explotó la tarde del martes un coche bomba dentro de un batallón militar en Cúcuta ¿un carro bomba o qué? una camioneta blanca Toyota entró con dos individuos a las 3 y 10 esta camioneta tuvo una primera explosión a las 3 y 12 una segunda explosión de la misma camioneta el presidente Duque rechazó este atentado terrorista y señaló que en las instalaciones de la base militar estaban presentes militares estadounidenses amigo ¿están bien? mi solidaridad a nuestro ejército nacional por este ataque cobarde miserable que se ha perpetrado el día de hoy contra su personal contra las instalaciones y también a militares que prestan asistencia y colaboración en nuestro país provenientes de los Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter la embajada de Estados Unidos en Colombia informó que los militares de su país están fuera de peligro un reducido número de militares estadounidenses se encontraban en la base militar colombiana en Cúcuta realizando un entrenamiento con una unidad colombiana en el momento de la explosión todo el personal de Estados Unidos ha sido verificado y no hay reportes de heridos serios los heridos fueron trasladados en ambulancias a diferentes hospitales las autoridades atribuyen la explosión del coche bomba a las guerrillas del ELN y a grupos disidentes de las FARC las autoridades confirmaron que el FBI apoyará las investigaciones por este atentado en Colombia Jair Díaz Voz de América Bogotá algunos expertos concuerdan en que la reforma migratoria debe ser integral y además que no puede ser sujeta a desplazarse ni mucho menos a alargarse puesto que la situación cada día se complica aún más la interconexión de la inmigración en el progreso de la sociedad estadounidense es sustancial por lo que una reforma migratoria es inaplazable y necesaria afirmó Marlene Bastién fundadora de la organización no gubernamental FAN que brinda asistencia a grupos de bajos ingresos estratégicamente ha llegado el momento de que todos deberíamos amplificar nuestras voces y las de millones de inmigrantes de esta nación para abogar por una reforma migratoria integral por su parte el director del centro de inmigración y desarrollo de la universidad de Princeton Alejandro Porte analizó los desafíos a los que se enfrentan quienes buscan refugio el sistema de refugio ha sido desmantelado por la administración anterior y la oficina de reasentamiento de refugiados tiene que ser reconstruida la admisión ha caído drásticamente de unos 100 mil 10 años atrás a menos de 18 mil el año pasado Adela Simpson quien forma parte de la organización Americans for Immigrant Justice coincidió y además destacó que hay un tema central que a su juicio es impostergable reformar nuestro sistema de tribunales de inmigración necesitamos una legislación actualizada de acuerdo con lo aprendido las consecuencias inescapables de la crisis sanitaria continuarán movilizando a un gran número de personas a Estados Unidos subrayó el profesor en historia Javier Cortada esta pandemia nos permite entender cómo no podemos seguir retrocediendo y eso es lo que hemos hecho como nación la sociedad necesita entender que la inmigración es un motor impulsor Alonso Castillo Voz de América Miami veamos ahora nuestro segmento hoy en la historia El día del padre nicaragüense se celebra el 23 de junio de cada año fecha establecida mediante un decreto presidencial esta fecha se celebra desde 1960 fecha en la que se aprovecha se aprovecha para reforzar los valores y conductas de paternidad responsable así como para destacar ejemplos de padres responsables mediante la ley número 811 se estableció que el 23 de junio de cada año se celebraría el día del padre artículo número 1 institúyase en Nicaragua el día del padre nicaragüense cuya celebración oficial ha de verificarse el día 23 de junio de cada año artículo número 2 durante el mes de junio se efectuarán a nivel nacional en todos los centros de enseñanza actos de homenaje y reconocimiento a los padres que desde sus hogares o en sus trabajos propician el reforzamiento de los valores y ley número 812 conductas de paternidad responsable respondiendo a las necesidades de sus hogares de sus hijos e hijas en el día del padre se le rinde honor a aquellos hombres que día a día se enfrentan a muchas dificultades para sacar a su familia adelante hasta aquí nuestras informaciones gracias por siempre mantenerse informado con noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias muy buena tarde y por supuesto feliz almuerzo